bueno este vídeo lo quiero dedicar principalmente a hablar del orden y la limpieza en casa mucho hemos hablado de manchas y de tal pero claro es muy importante tener también la casa limpia y organizada vamos a ver para una para que la limpieza no sea más eficaz es importante primero mantener un orden porque si no nos va a costar mucho trabajo la limpieza si ya de por sí no nos gusta porque es un trabajo desagradable si encima tenemos que empezar a colocar cosas que hemos ido dejando para luego y ese para luego se ha ido acumulando nos va a dar mucha pereza y no vamos a saber ni a veces ni por dónde empezar que empiezo a quitar si está la mesa la mesa o lo que sea entonces lo primero no dejar las cosas para luego he utilizado esto lo guardo no lo guardo luego porque si lo dejas ahí eso va a llamar a que bueno pues esto también en pasa nada en vez de una cosa y dos cuando te quieres dar cuenta está todo fuera de su sitio y va a dar mucha pereza empezar a colocar cuando has terminado de colocar o estás medio cansado o terminado de cansar para poder seguir limpiando que dices pues bueno mira ya lo he recogido ya otro día limpio entonces es más fácil si mantenemos el orden para poder empezar voy a limpiar no tengo que empezar a colocar empiezo a limpiar que es lo que toca para también para limpiar pues es mucho más cómodo tener pocos adornos es que hay casas que parecen museos una cosa detrás de otra los adornitos se llenan de polvo cuantos menos adornitos menos polvo te vas a resultar más cómodo no tener que retirar tanta cosa dos tres cinco cosas bien colocadas depende del espacio y no un museo de adornitos que resulta muy incómodo luego tener que empezar a limpiar yo por ejemplo yo os voy a poner el ejemplo de mi hijo que tiene un montón de copas en una estantería esa estantería nunca ve el momento de empezar a limpiarla por ejemplo le gusta tenerlas porque las ha ganado porque tal parece muy bien pero tío limpialas entonces es mejor tener tres cositas bien colocadas que no un museo de cosas en resumen el orden nos va a facilitar la limpieza luego cosas que acumulamos para que vamos a pensar por ejemplo hay gente que tiene un cajón al que llamo yo cajón desastre que es donde pongo estas llaves mételas en ese cajón donde pongo las velas de cumpleaños que valen para el año que viene bueno que el año que viene tiene un año más pero bueno ponlas en ese total que abres el cajón y ahí hay de todo te puedes encontrar desde un cargador de móvil que ya no funciona que para qué lo quieres las velas y las llaves de la abuela que ya vendisteis la casa hace cinco años entonces vamos a mirar en ese cajón que nunca se mira porque va a ese cajón o a esa caja o a eso lo que tengáis vamos a mirar que seguramente el cajón vaya a quedar vacío o con dos cosas entonces vamos a evitar ese cajón desastre donde va todo y nunca se mira allí se guarda pero cuando hay que buscarlo rara vez porque quien busca en ese cajón que esa es otra tienes que empezar a vaciarlo porque hay de todo otro asunto las bolsas tenemos una bolsa enorme llena de bolsas o una caja llena de bolsas ¿de verdad que las vas a usar todas? piénsalo es que por si me hacen falta bueno te hará falta un día una bolsa no te van a hacer falta 20 bolsas guarda tres guarda cuatro las que más te gusten porque esta es muy mona porque es de marca porque tiene un dibujo bonito y una de plástico porque si viene alguien y le quiero dar algo que no le quiero dar esta bolsa ya está con dos o tres de las sencillas y dos o tres de las monas vas que chutas no tengas el resto recíclalas ¿para qué las quieres? te está ocupando un espacio en el que podrías poner a lo mejor una estantería para poner cosas que realmente te hagan más falta los manitas y las manitas tornillo que ven tornillo que guardan vamos a ver alma de cántaro ese tornillo la próxima vez que te haga falta un tornillo en una estantería en un electrodoméstico en un vete todo ¿sabes lo qué? ese tornillo es más ancho es más fino es más largo es más corto tienes que ir a la ferretería a buscar el tornillo adecuado vamos a ver que valen un céntimo ¿qué haces con tres botes de tornillos de tornillos de tuercas o de yo que sé qué? sobran sobran te puedes deshacer de ellos también esto os lo digo en cuanto al orden porque tener tener todo esto guardado supone un desorden añadido al que luego tenemos ya también claro a la vista en algunos casos juegos de videojuego que tenemos ahí que eso en vez de parece la biblioteca de los juegos pero si hace cuatro años que ya no juegas a ese es que te gustó mucho que ya lo sé que te gustó mucho pero ya no juegas véndelo regálalo quítatelo del medio como sea para qué lo quieres ahí quita todos esos juegos que ya no utilizas igual os digo con los famosos router que me cambia de compañía y lo llévalo al punto de reciclaje si te vuelves a cambiar a esa compañía por un casual tiempo después te van a traer otro router para qué quieres ese router ahí no es que el cable mira el cable no te va a valer para nada se lo digo a los manitas que les vale todo no te va a valer para nada piénsalo que un trozo de cable vale 50 céntimos un euro y eso lo tienes ahí y el día que le vayas a echar mano a lo mejor del tiempo que lleva guardado en el supuesto de que te valiera va a estar pasado porque ese plástico se ablanda con el calor lo vas a tener que tirar tiempo espacio que te ha utilizado que te ha estado usando un espacio que te podía venir bien para otra cosa y encima en el caso de que le pudieras dar uso no te va a valer porque se ha estropeado del tiempo que lleva guardado ¿eh? otra de las historias se me ha estropeado por ejemplo la batidora vale si la batidora a lo mejor la lleva al punto de reciclaje ¿eh? a lo mejor es posible que la lleve ah pero es que me voy a quedar con las varillas porque a lo mejor para la nueva no no porque es de otra marca porque aunque sea de la misma marca es de hace 10 años y ahora viene otro modelo con otros engranajes con otros no te va a valer no te va a valer tíralo deshazte de ello ¿eh? se ha roto la batidora la batidora y todos sus accesorios y quien dice batidora dice cualquier otra cosa que tenga accesorios no te vale la máquina de coser no es que me he comprado no te vale mira menos la canilla el canillero no te vale nada ¿eh? no te vale tíralo y aunque te valiera si ya te viene la máquina de coser con todas sus cosas ¿para qué las quieres duplicadas? ¿eh? ¿para qué quieres dos prensatelas de cremallera a ver? si no vas a poder coser dos a la vez pues solo tienes una máquina ¿para qué lo vas a acumular? si te ha estropeado ese electrodoméstico deshazte de él con todo no solo con el bulto grande con todo se te va a acumular en el cajón que luego realmente lo que vas a necesitar no lo encuentras porque está taponado por esas cosas que no te valen de nada ¿eh? y vamos a hablar de la ropa ¿eh? 17 pantalones en el armario que ya no te caben más si no tendrías más ¿y cuántos te pones? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? este que me queda bien aquel que me gusta ¿eh? ah, es que este me gustaba mucho pero engordada y por si acaso pero alma de cántaro que llevas 10 años con el mismo peso si cuando te quiera vale esa pasada de moda tampoco te lo vas a poner claro llévalo al punto de reciclaje regálaselo a alguien que le valga ¿eh? ten en el armario la ropa que realmente te pones ay, es que este jersey era tan bonito si era tan bonito pero está pasada de moda no te lo vas a poner ¿eh? te da pena pues es que a lo mejor estás evitando comprarte otro que también es muy bonito y no te cabe en el armario ¿eh? tened la ropa que realmente os ponéis vamos a ver si ese abrigo tan chulo es de hace 5 temporadas si ya te has comprado otros 3 nuevos ese ya no te lo vas a volver a poner quítalo queda espacio en el armario para cosas nuevas ¿eh? guardamos bueno es que están viejos y rotos por un por si acaso por un por si acaso ¿qué? si tienes 17 más ¿para qué guardas el roto? ¿eh? no para andar por casa pero si por casa en casa vas por un chándal nunca te he visto con el pantalón roto en casa ¿eh? es importante no tener en casa cosas para por si acaso que nunca llegase por si acaso ¿eh? y y es importante tener los cajones que no sean cajones desastre llegar y encontrar las cosas saber que las tenemos ¡puf! está en ese cajón ¿pero dónde? tengo que vaciar el cajón casi y mejor me compro uno nuevo entonces ¿para qué lo tienes? simplemente era un consejo de que el orden nos ayuda nos facilita la limpieza y el orden empieza por tener en casa lo necesario y no guardar por si acaso que nunca se usa bueno pues nada más si este vídeo os ha gustado ya sabéis me podéis dar un like os podéis suscribir a mi canal y también lo podéis compartir muchas gracias 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 gracias